Música Soy Alejandra Amaro, a cargo de la dirección de obra del edificio Torrevista. Mi nombre es Estefanía Herrertri, soy arquitecta y estuve desde el comienzo en la obra. Mi nombre es Víctor Alberto Tomás, arquitecto. Nuestra función fue la ejecución de la obra. Mariano Obispo es mi nombre, trabajo en la administración del edificio. Es una obra muy atípica en la zona, tiene características particulares, muy modernas, muy de vanguardia. La gente que venga a vivir acá pueda disfrutar de su departamento y de tener un esparcimiento y mejorar su calidad de vida. El edificio es un edificio de primera línea. Los materiales para que el edificio sea de primera línea necesariamente tienen que ser también de primera línea. Todos los servicios que comúnmente se desempeñan a gas o a otro tipo de combustible, este edificio lo hace de manera eléctrica. Tiene mucha comodidad, es diferente a cualquier otro edificio. Un ejemplo, las puertas de acceso a los departamentos son puertas de gran porte, muy compactas. Son laminadas en roble cerejeira con una terminación de luz prepoluretano. Es un edificio emblemático en resistencia por los materiales no tradicionales que se utilizaron. Por ejemplo, se utilizó una cañería especial llamada Rigi, que es de alta resistencia. Todas las instalaciones fueron pensadas justamente para dar el suficiente confort a los habitantes. Trabajamos con material de muy buena calidad, de la línea de Alba. La calidad de pintura tiene que ver con la calidad del edificio. Tiene muchos detalles. Las máquinas que utilizamos son unas máquinas wireless de origen alemán, que son las primeras en instalarse en resistencia. Son máquinas de alta velocidad, casi en metro por minuto. Realmente tuvimos muy buena mano de obra, excelente. Más allá del clima que se ha vivido con todos ellos, que nos hemos divertido muchísimo. Pienso que también es el reflejo, ¿no? Lo que se hace con ganas, después se lo ve lindo. Puedo llegar a decir que hubo una relación espectacular. Y formamos un equipo de varios profesionales que nos mancomunamos, nos llevamos bien, nos hicimos muy amigos. Y eso es importante para poder llegar al buen fin de la obra. En la facultad nos enseñaron que uno contribuye al entorno urbano. Y hoy esto para mí es un regalo al entorno urbano, sobre todo esta zona que estaba a veces venida menos y se ha levantado junto con otras obras que se están haciendo. Saber crecer resistencia es un orgullo. Y uno de los mensajes más lindos que uno logra con este edificio a la sociedad es que no hay límites en el momento de imaginar que se pueden cambiar los conceptos, los paradigmas que uno tiene. Eso es lo bueno, ¿no? Romper un poco a veces e innovar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!